Quiero celebrar, en primer lugar, que hemos librado una lucha. Y esto es importante porque las conquistas o derechos se obtienen en muchas circunstancias luego, lamentablemente, no son arrebatados, pero tenemos muchas más posibilidades de defenderlos y lograr incluso ampliarlos cuando esos derechos o esas conquistas son el resultado de una lucha. Y este ha sido el caso, una lucha tenaz, prolongada, de la docencia por un lado y del movimiento de la mujer por el otro. ¿Por qué? Porque entre los argumentos que se han debatido en torno de esta cuestión de que la mujer, en este caso una maestra, una docente, tenga derecho a la licencia por violencia de género, se ha señalado en contra, ¿no es cierto?, del derecho, que explicitarlo daría lugar a una suerte de estigmatización, porque tendría un carácter público su situación de violencia de género. Ahora, el punto es importante porque quien levanta este planteo considera que la violencia de género continúa siendo un asunto privado y el enorme mérito de las movilizaciones masivas, de los ni una menos que se han instalado en la Argentina, es que la cuestión de violencia de género ha cobrado y reviste hoy un carácter definidamente político, y cuando hablamos de un carácter político es que las mujeres que se han movilizado de a centenares de miles han buscado la responsabilidad del Estado, de sus instituciones, de su organización social, en lo que constituye el flaquelo de la violencia de género, y naturalmente esa violencia tiene su raíz social, su raíz política, y está vinculado a un Estado, a un régimen social que violenta a la mujer, en tanto explotada, en tanto trabajadora, en el lugar de trabajo, a través de la precarización, a través de regímenes laborales desiguales, a través de la discriminación laboral y salarial, y a partir de esa violencia construida todos los días en el terreno de la explotación social, luego se da el cuadro de la violencia familiar, de la violencia de género, como expresión de esa violencia social cotidiana. Este debate y esta lucha se ha dado indudablemente en el plano del debate por esta ley, que es necesario reseñar. Su origen está claramente implantado en el hecho de que hasta hoy, en el caso de las maestras, de las trabajadoras de la educación, cuando es necesario pedir una licencia por violencia de género, hay que enmascararla en otra figura. Por ejemplo, licencia psiquiátrica. Ha habido compañeras que han sido perjudicadas luego en su derecho a la tenencia de un hijo por haber tenido que apelar a esta forma enmascarada de pedir licencia. Y hoy, a través de esta ley, eso se va a poder expresar abiertamente. Pero en estos debates también, y esto dio lugar, ¿no es cierto?, a toda una discusión en los últimos meses de la comisión, se ha debatido, por ejemplo, en qué lugar debía denunciarse o quedar certificada esta necesidad de licencia. Nosotros hemos defendido con enorme tenacidad la posibilidad de que la mujer violentada pueda registrar esta denuncia en cualquier organismo estatal, sin que ello obligatoriamente la coloque ante otro vía cruces. El de tener que ir a una comisaría o el de tener que concurrir a una fiscalía y que esto en todo caso sea una opción y no una obligación. Y este también es un debate importante porque muchas veces y como resultado del completo desamparo que el propio Estado coloca a la mujer ya violentada, la violencia tiene dos pasos. El acto de violencia de género en sí mismo y luego la violencia de un Estado que no responde, se ríe o menosprecia a la mujer violentada cuando va a hacer su denuncia. En este punto, en el logro de que se haya ampliado el espectro de denuncias, quiero saludar la consecuencia, la tenacidad de mis compañeras de tribuna docente, del frente izquierda, que en la comisión batallaron como leonas verdaderamente para que esto finalmente fuera expresado de este modo. Cuando, por lo menos desde el punto de vista de los socialistas se logra una conquista, la conquista y esto los va a sorprender a lo mejor, pero la conquista por sobre todas las cosas agiganta los límites de esa misma conquista. Cuando un trabajador bajo el capitalismo arranca una conquista en un régimen social bajo el cual todos los días hay agravios y violencias contra el trabajador, en este caso contra la mujer, por sobre todas las cosas la conquista pone de manifiesto las enormes limitaciones que la misma presenta ante todo el régimen social. Y esto ha ocurrido también acá. Nosotros hemos batallado y el proyecto del Frente Izquierda señalaba la necesidad de que la compañera que realizara la denuncia pudiera tener derecho también a la reubicación. Ustedes se dan cuenta que la posibilidad de poder concurrir en este caso a otra escuela, alejarse del lugar donde ya se desarrollaba el trabajo, está impuesta por un lado por el acecho de un agresor y luego por la posibilidad de defender una fuente de trabajo y por lo tanto la autonomía económica de la mujer violentada. Esta es una grave limitación de lo que vamos a votar hoy. Hay que ponerlo de manifiesto para seguir luchando por este derecho a la reubicación de la compañera que ha sido violentada. quiero decir que desde nuestro punto de vista integramos esta lucha y esta conquista a toda la agenda pendiente del movimiento de lucha de la mujer trabajadora. Ya hemos tocado este punto en una sesión reciente pero cuando hablamos de la asistencia estatal, cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, hablamos de que en esta legislatura hemos votado que exista al menos un centro integral de atención a la mujer en cada comuna y esa ley sigue estando incumplida. Y por supuesto la posibilidad de acudir por parte de la maestra que ha sido víctima de violencia de género a la asistencia estatal depende decisivamente de que se cumpla esta ley de los sim. Para finalizar señora Presidenta la miro quiero decir lo siguiente es indudable que esto que vamos a votar acá es un peldaño un escalón de una conquista que como conquista laboral debe extenderse a todas las trabajadoras que forman parte de otras actividades en el Estado o fuera del Estado vivimos esto como un pasito adelante que debe servir para estimular la lucha en toda la ciudad y en todo el país para que esta conquista sea extendida al conjunto de las trabajadoras. Y finalmente y en este punto una reflexión final ¿qué importancia política en el orden nacional tiene esta conquista que estamos votando hoy? Alguien dice bueno no nos pasemos estamos votando algo pequeño acá solo en nuestra ciudad no pero tiene una gran importancia ¿por qué? porque en los tiempos que corren y en los días que corren pareciera que los trabajadores y las trabajadoras son las responsables de esta crisis nacional entonces cuando escuchamos hablar de esta crisis nacional parece que los usureros de la deuda pública los que fugaron capitales del país no serían responsables de ella y en cambio todos los días nos hablan de la rigidez laboral de los convenios que tienen excesivas prerrogativas de la necesidad de flexibilizar el trabajo bueno hoy con esta votación hemos clavado un mojón una trinchera un peldaño en defensa de las conquistas laborales del conjunto de los trabajadores argentinos y contra cualquier intento de liquidar y de flexibilizar el trabajo viva la lucha por ni una menos viva la lucha por la mujer trabajadora vamos por todas las conquistas de las trabajadoras y de los trabajadores de la ciudad gracias señora presidenta gracias